Bueno, bueno gente, los que vieron mi video anterior saben que tuvimos un enfrentamiento con la banda roja Y todo a causa de que son unos tramposos Ya que tuvimos una carrera y no querían pagar mi gente Así que después ellos se tiraron aquí a la casa de nosotros Y miren como nos tirotearon el carro Nada más miren como dejaron el carro llenecito de bala por todos lados Pero nada, nosotros hoy tenemos como misión Busque a esa gente y desbaratarlo Porque eso no se hace Eso que ellos hicieron no se hace Pero nada, nosotros por lo menos desgranamos un par de ellos Nos les cogimos un carro que ellos tenían ahí Y con eso saldamos la cuenta Así que el día de hoy también tenemos como objetivo vender ese carro Creo que el primo mío anda por ahí haciendo eso Porque con ese dinero gente vamos a comprar al momento Así que déjame ver que está el primo mío ¿Qué es lo que primo? ¿Tú estás por ahí? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que primo? De la luz Tranquilo, ¿y cómo va la venta del carro? ¿Ya le consiguió gente ahí? Miren, en verdad eso le iba a decir que yo creo que se complicó Porque me están dando como 15 mil dólares al menos Pero yo estoy como por darlo como quieran, ¿verdad? Porque lo que necesitamos es bregar, ¿me entiendes? No, pero vende eso, vende eso Porque dime tú, eso no... Ni siquiera es de nosotros, vende eso así Lo voy a vender, ¿verdad? Porque ellos me dicen que no tiene papeles ni nada, ¿me entiendes? Y al final tienen razón No, 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 pues brega eso Oye, oye, yo voy a llegar al mecánico Arreglo el carrito mío porque tú sabes, está lleno de balas Entonces, ve haciendo eso Cosa que cuando yo acabe Vayamos a comprar al momento y nos pongamos al día A buscar a esa gente de una vez No, pues nítido, nítido, déjame yo dispararlo así Entonces, está todo, está todo Dale, 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 brega Bueno, gente, el primo mío está en eso Está vendiendo el carro Mientras tanto, nosotros vamos a ir ahora al mecánico Arreglamos el carrito y que sea lo que Dios quiera Vamos para allá Bueno, gente, salimos del mecánico ya Tenemos el carro nuevecito como queríamos Oye, primo, ¿usted está por ahí? Dime, dime, ¿qué es lo que? Acabo de pasar de vender el carro por el gimnasio Y acaban de pasar los tigres Eso, lo que nos empaquetan a hiel y nos tiroteamos Dale para acá, ¿saben? Que eso lo vamos a resolver hoy Dale, dale, dale Dale, dale, voy para allá, voy para allá Bueno, gente, ustedes escucharon El primo mío de que vio los rojitos por el gimnasio Se va a complicar Creo que se va a complicar temprano, gente Vamos para allá para casa, rápido Porque tenemos que al mano de una vez Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué es lo que es, primo? Yo te voy a dar a luz, en verdad Yo lo que estoy lleno de odio cuando vi a esa gente Que estaban cerca del gimnasio, en verdad Coge una tola que te puse ahí atrás de una vez Vamos a buscar esa gente No, no, pero vamos para allá, vamos para allá, ven Vamos para allá, entonces ¿Cómo que lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a explotar de una vez? Lo vamos a explotar de una vez Yo quiero empaquetar uno, por lo menos, ¿me entiendes? Para que dé información de una vez Para acabar con esa gente Porque en verdad, en verdad Yo lo que estoy es cansado y lleno Dale, dale, dale Frena, frena Vamos para allá Ok, primo, pero de aquí yo lo veo Míralo dónde están Tranquilo, tranquilo Que ellos van a pagar por eso Y no un pariguayo Lo empaqueté de una vez, entonces Exploto uno y dejo otro Me dijiste Explota uno y deja uno Explótalo, explótalo Empaquetalo de una vez ahí Lo empaquetado Lo frenan, lo frenan, lo frenan ahí Lo frenaste ahí Lo frenaste ahí para no explotarte Levanta la mano, rápido Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Para no explotarte Súbete rápido, súbete rápido Corre, corre La policía, la policía, primo Se complicó, se complicó Tranquilo, freno Acelera esta vaina, acelera esta vaina Yo creo que vamos a tener que desgranarlo El poli también Yo creo que vamos a tener que desgranarlo Jablo, loco Aguántate, aguántate Dale, dale, dale pa' allá Dale pa' allá Y si se pasa lo explote, ¿verdad? No, tranquilo, tranquilo Vamos a ver si lo perdemos Si no lo perdemos Entonces vamos a tener que darle pepa ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó? Que me quieren matar Mierkina, pero vasca No, 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 espérate Que yo rompo el cristal de atrás Y le exploto a ese tigre Cállate la boca tú El que está adelante Para no explotarte Ah, silencio Para no desgranar, ¿oíste? ¿Vas a seguir hablando? Se está hablando mucho Se está complicando esta vaina Y está como hablando mucho Me entiendo Dale, dale, dale Pue un caraje, pue un caraje Tranquilo, tranquilo Vamos a ver si le frenamos Pue un caraje azul En vez de No quiero matar a un poli, loco Porque eso es bobo No lo quiero matar Puede complicar, en verdad Pero nada Él se lo está buscando No lo quiere mover ¿Me entiendo? Pero ese carro no se pincha ni nada Nítido, nitido Creo que lo pinché Creo que lo pinché Pero frena, frena Nítido, nitido, nitido Tranquilo Vamos a hacerlo Cogí un lado Cogí un lado Tranquilo Vamos a hacerlo 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 Verifica Son dos de uno Son dos de uno Que vienen ahí Mira, verifica Verifica Hay que hacerlos rápido Antes que llame refuerzo Chully Métete por una vainima Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Lo fregué 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 No fregué Cuidado Cuidado Tu con lo que haces Viste, frena, frena por un lado, frena por un lado No, tranquilo, maestro, tranquilo Hablo loco, matame un poli, bro Nos la vamos a beber esta vuelta, eh Se la va a beber, mierda, y nada Espérate, 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 que se complicó Dale pa' allá arriba, dale pa' allá arriba Ahora vamos a hablar con él, ¿me entiendes? Para que él se ponga claro Exactamente, frena aquí a la derecha Frena aquí a la derecha Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí Si no habla, lo desgranamos también, normal, ¿me entiendes? Que andamos decididos, eh No, decidido es poco, decidido es poco Hoy te la va a beber, ¿tú hoy? No, maestro, no, tranquilo, maestro Este se la bebió, gente, hoy Ay, maestro, no me manjaste, maestro Cállate la boca Que me tirotearon la casa ayer Usted no es que son rabia Entonces empieza a hablar por esa boca Te me quitaste la máscara de una vez Pa' no de granate Mira, 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 mira Escúchame algo, escúchame algo No me llores, porque ustedes son de que es rabia Pa' tirotearme la casa, tirotearme el carro Nosotros somos rabia, coño, dígame usted No, pero tú estás yendo Somos rabia, coño Somos los más duros de la foto Agárrame ahí, agárrame ahí Agárrame ahí, las rabias Te exploteé un pie, no entiendo Agárrame ahí Oye, oye, yo quiero dar con el jefe tuyo Quiero dar con el jefe tuyo Habla rápido, ¿dónde te vives? Ay, maestro, no El jefe mío es la cabra En la ciudad Ah, la cabra ¿Y nosotros qué es lo que somos? Ustedes son una ratita, vieja Hablo loco ¿Quién? 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 Diablo, loco Lo puedo desgranar No, 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 espérate Espérate Entonces tú no vas a hablar Tú te quieres morir, entonces Yo no voy a hablar, no ¿Tú prefieres morirte, entonces? No, no, tranquilo Espérate No, 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 no No lo mate así No lo mate así El patrón tiene mucha seguridad Que lo vamos a agarrar desde el cuello Y lo vamos a arrastrar, eh Escúchame Escúchame algo Ratica vieja Dime dónde escribe el patrón tuyo Te va a morir hoy El primo mío no es de gente El patrón El patrón mío tiene mucha seguridad No creo que vaya a poder comer ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Escúchame Dime la casa ¿Dónde tú le vives? Bueno Si usted Si usted un tigre Fue en él para la casa Puestar 300 Para la zona de rico Para ver si usted corre algo ¿Me entiende? Ah Por él va a seguir hablando Saco de Día Ah ¿Tú crees que yo no voy a poder explotarlo El patrón tuyo? Usted no va a poder, no ¿Tú sabes cómo que lo vamos a hacer? ¿Tú sabes cómo que lo vamos a explotar? Enseñale ¿Quiere saber cómo que lo vamos a explotar? ¿Quiere saber cómo que lo vamos a explotar? Ay, ay Maestro, no, maestro Tranquilo Mira, mira Así que lo vamos a explotar 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 Así es Tata vieja Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Basura Eso es para que vea que quiénes somos nosotros Y se va a seguir complicando Deja que Ay, mi madre Que empecemos a recluta a gente que componga Para que tú veas como que se va a complicar Y quieren que va a tener control en esta ciudad ¿Me entiendes? Tú viste como que hablan de una vez Son choticas Y Dios mío, loco Dale para allá Dale para aportar 300 Que lo que estoy decidiendo Gente así Gente así Rata Dígame que corren la calle Así no Dale para allá para 300 Vamos a explotar el tigre una vez Oh, míralo por aquí Mira la casa ¿De dónde está? ¿Esta que está aquí? No, no, no Atrás, atrás Mira atrás La 300 Esa es la 300 Esa es la 300 ¿Estás seguro? Sí, sí Pero se ve como que está Un par de gente Mira, gente en los techos Y de todo Ah, sí Por seguridad Oye lo que tú vas a hacer Pasa para adelante Y vuelve para atrás Para no levantar esos pechos Mira, ¿qué ni como que lo vamos a hacer Para entrar a esa gente Y un par de gente heavy, loco? Pásame para el asiento de atrás Dale, frena Yo voy para que está de una vez uno ¿Qué le hicimos por aquí? Mira, mira, dale para adelante Para yo desgranar ese Te bajas de una vez y se armó Dale, dale Se complicó aquí Me hay más valor Explota uno, explota uno Corre, corre Que se complicó feo Cuídate, cuidado Se cojo uno, se cojo uno Me voy a meter por atrás Me voy a meter por atrás Dale, dale, dale Se cojo otro, se cojo otro Nítido, nítido, nítido Loco, el pila es en gay Hay como cuatro gente más ¿Qué? Manta buena Verifica, verifica, verifica Se está yendo un helicóptero Se fue un helicóptero Mierda, por aquí había uno Que estaba como vendido Cuidado Lo de granero, lo de granero Buena, 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 buena Buena, buena, buena Ahí, mira, mira Hay uno abajo Y uno abajo Y uno abajo Cuidado Abajo, donde, abajo Donde Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Espérate, espérate No, cuidado Queda otro arriba Queda otro arriba Arriba la casa Arriba la casa Y atrás Y atrás Y atrás Desmantela esa Desmantela esa Desmantela esa Desmantela esa Espérate que me han dado durísimo Me han dado durísimo Yo te da nada Yo te da nada Cuidado, cuidado, cuidado Que no te den más Que no te den más Déjame ver si me lo llevo Yo te da nada Yo te lleno de tiro Nítido, nítido, nítido Nítido, nítido El de arriba El de arriba ¿Qué era el de arriba? El de arriba Porque bajó Ya murió Yo creo Yo creo que murió ese Yo creo que se fue que bajó Creo que Vamos, vamos, vamos Interroga uno Interroga uno Deja ver, deja ver Deja ver El supuesto jefe No lo veo No lo veo Diablo Pero mira Se fue un helicóptero Ten cuenta, oíste Ten cuenta Que se fue un helicóptero Oye, oye Oye lo que me están diciendo aquí ¿El qué, el qué, el qué? Dije que se fue un helicóptero Fue él Que se fue un helicóptero, loco Ay, yo sabía Que son una basura Mierda, loco Pero mira Por lo que veo Los rojos están apadrinados Con una gente poderosa Hay que tener cuidado, oíste Sí, en verdad, sí En verdad, sí ¿Qué es lo que este carrito? ¿Qué es lo que con eso? ¿No lo llevamos? Licky, lippy Con él, ven, súbete Eso es cuarto de una vez No, tranquilo Me voy a una camioneta Nítido, nítido Nos vemos allá Nos vemos allá Ten cuidado Vamos a verlos rápido Nos vemos Dale, dale, dale Bueno, gente No pudimos dar con el jefe De los supuestos rojos Eso Pero por lo que veo Están apadrinados Por una gente muy poderosa Ustedes vieron esa casa Como estaba allí Tiene seguridad Que ni siquiera estaban vestidos de rojo Pero nada Por lo menos Nos liquidamos este carrito Y vamos a ver qué pasa Para el próximo video Les prometo Que este carrito Lo vamos a ver más a fondo Así que deja tu like Y nos vemos En el próximo video Chao